¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X-Continuamos con la serie, estamos en el segundo episodio y estamos aquí con Charmander a la espera de salir y ver qué quiere Pikachu, que si tenemos correo, no sé, Pikachu no está aquí. Uy, será mejor que mirar el buzón. Vale, vamos a mirar el buzón. Hola, buzón, ¿tienes algo? Espectre, mirar el buzón, pero no hay correo para su equipo de rescate. ¿Qué pasa, Dark? Buenos días, Espectre, hoy sí que ha madrugado. Ah, ¿ya has mirado el buzón? ¿Alguna noticia? ¿Alguna visión? ¿Eh? ¿No? Tampoco me sorprende, la verdad. Somos un equipo un poco conocido aún. Bueno, mala suerte. ¿Qué tal si vamos a la plaza Pokémon? Seguro que encontraremos encargos en mensajeros, pero... La plaza Pokémon está por ahí. ¿Vamos? Pues sí, me estás obligando a ir, así que sí, tenemos que ir. Que, por cierto, el buzón está petado, ¿eh? Aunque diga que no hay nada. Esta es la plaza Pokémon. ¡Oh! Qué buen plano, ¿eh? De la plaza Pokémon. Ahí están los hermanos Kegleon. Esta es la tienda de Kegleon y los almacenes Kegleon. Aquí puedes comprar y vender objetos. Ahí está. ¿Eso acá sabe quién es? Ese es el Banco Fortuna. Ahí puedes ingresar tus ahorros. Ahí está persian a tope. Enlaces Gulping. Ese establecimiento se llama Enlaces Gulping. Ahí puedes enlazar movimientos. ¿Qué quieres enlazar? Pues verás, si enlazar movimientos podrás usar varios a la vez. Pero es mejor que le preguntes a Gulping si quieres saber más sobre el tema. Vale. Ahí está Kangaskhan. Esta es la consigna Kangaskhan. Si guardas aquí tus objetos, nunca los perderás. Deberías dejar aquí tus objetos valiosos antes de partir de la aventura. Bellsprout, el hombre por allí. Snuggle. Por último, bajando por este camino, se veía el Dojo Makuhita. Ahí está el tío. En el Dojo puedes aprender y perfeccionar técnicas para aplicar en los territorios. Hay establecimientos de todo tipo, ¿no te parece? Por allí está el estanque Whiskas. Y por ahí el Mensajero Piliper. Ah, también está el Mensajero Piliper. Se va por ese camino. Creo que allí podremos obtener información sobre misiones de rescate. Venga, vayamos entonces primero a Mensajero Piliper. Habla con tu compañero cuando no sepas dónde ir. Te puede proporcionar información muy valiosa. ¿Qué pasa, hombre? No sabes por qué, pero últimamente hemos tenido un montón de desastres naturales. Muchos Pokémon se han espantado y ahora andan por ahí armando bulla. Vamos, para regar y no echar otra. Aquí no hay nada, tío. Sí, sí, aquí hay el Mensajero Piliper, tranquilo. Hola, Kekleon, ¿qué tal? Vale, mira, tenemos arriba un balance de los objetos que tenemos ahora mismo. Y de la pasta que tenemos. Tenemos Eter Máximo. Beber la restableza del máximo, los PP de movimiento. Saludable Esfera. ¡Oh, las Esferas tienen forma, tío! ¡Buah, eso es bueno, eh! Ah, eso mola, tío, ver a diferenciarlas. Está bien. Cuarto de estado perjudicial o reducción de características que sufran los miembros del equipo y, además, cambia su estado a saludable. Vale, tenemos esto, tenemos esto. De momento no voy a comprar nada. Y aquí, al lado, ¿qué? Este Kekleon morado, que no es Aini. ¿Qué me ofreces? Oh, este vende MTs. Decía, hay algo de las MTs brillantes. No, no, no he leído. No, no he leído. Pero vamos, que de momento no puedo comprar ninguna, ¿no? Bueno, sí puedo comprar ida y vuelta. Pero creo que de momento voy a esperar a ver si pillamos algo mejor, ¿no? Una llamanada. De verdad, ossofoco. Quizá un lanzallamas podría salir por aquí. Volto a Kurel para Pikachu podría ser interesante también. De momento no voy a comprar ningún MT. Por aquí tenemos la consigna Kangaskhan. De momento creo que vamos bien despacios. No creo que necesite guardar nada. Enlaces Gulpine, ¿cuánto costaba enlazar movimientos? Porque esto era muy interesante, la verdad. Sobre todo para cuando empecemos a tener algún jefe y eso. El tema de enlazar movimientos puede ser muy interesante. Sé cómo funciona. No estoy leyéndolo porque sé cómo funciona, ¿vale? Que sí, que se pueden separar. Que sí, que sí, que sí. Madre, me van a contar su vida a Gulpine, por favor. Por favor, simplemente quiero echarle un ojo, ¿vale? Enlazar. Si enlazo la pirotecnia con el mordisco, ¿qué? Enlazar. Ah, ya está, no me cuesta nada. Pues no me ha costado nada. Pues pensaba que sí. Pensaba que me iba a costar algo. Bueno, de momento he enlazado eso. No ha tenido coste ninguno. Cosa que me sorprende. Por aquí debería estar Willy Taff. Willy Taff que te vendía las zonas de recreo. Para poder reclutar a los Pokémon. Pero eso parece que lo han cambiado un poco. No tengo muy claro cómo funciona, pero creo que lo han cambiado. En este... En este remake. Ahí lo tenemos, mensajeros Pelipper. Y ahí el tablón de anuncios. Ahí están los Pelipper de asacos repartiendo. Los carteros de Pokémon Mundo Misterioso. Aquí es donde se me copila información sobre Pokémon que necesita un auxilio. Ah, fíjate. ¿Ves este tablón de anuncios? Aquí se anuncian las misiones de rescate. ¿Quieres echar un vistazo? Pues sí. Me ha quedado otra. Ve el tablón. Vale, aquí tenemos las misiones. Vemos la dificultad. Dificultad F. Dificultad F de... De que están regaladas, ¿no? Básicamente. Recompensa. Mira, aquí me he dado un lazo oro de recompensa. Que para venderlo puede estar bien. Elixir máximo. Bandana conjuro. No sé qué es la bandana conjuro. Pero bueno, yo creo que vamos a pillarlas todas. Vamos a aceptar las cuatro misiones. Y ahora aquí podemos seleccionar cuáles vamos a hacer. Las puedo poner en espera. Poner en espera o rechazar. Vale, no las tengo porque poner en espera. Aquí tenemos. Encuentra Mainum. Y llévame a esta Sanker. Bueno, espérate. Ah, vale. Que es una de las roboleadas chicas. Tres de la minón de un trueno. Quizá nos conviene hacer estas tres. Sí. Podríamos hacer estas tres. ¿Has visto? Había misiones anunciadas. Si quieres emprender un rescate, primero debes aceptar la misión y luego dirigirte al territorio en cuestión. A los territorios se va por el camino que hay justo enfrente de la base. Muy bien. Creo que como acabamos de empezar con el equipo, deberíamos aceptar alguna misión de las que han puesto aquí primero. Nuestro equipo será más famoso si completamos estas misiones. Luego seguro que nos llegan más encargos al buzón. Vale. Y aquí tenemos mensajeros Peliver. ¿Puedo hacer algo aquí? Bienvenido, mensajeros Peliver. Es tu primera vez por aquí, ¿verdad? Este equipo puede desconectarte con tus amigos a través de internet o utilizando contraseñas para llevar a cabo labores de rescate. Por ejemplo, si tu equipo se debilita, puede acudir alguien en tu ayuda. Y del mismo modo, tu equipo puede rescatar a otros equipos en aprietos. Y no solo eso, también te pueden rescatar los miembros de tu propio equipo. ¿Cómo? Eso es nuevo, ¿no? Si alguien te rescata, podrás revivir sin perder objetos ni dinero. Y si rescatas tú a alguien, recibirás una recompensa. Así todos salen ganando. No hay nada que comenzar a sonar los unos a los otros. Pruébalo cuando puedas. Con una experiencia de juego óptima, comprueba que los ajustes de fecha y hora de tu consola Nintendo Switch sean correctos. Y tras esto... Hola, estás en mensajeros Peliver. Si quieres rescatar a alguien, elige la opción Pelipuerto. Eh, no. No quiero rescatar a nadie. Hasta otra. No quiero rescatar a nadie. De momento acabo de empezar, evidentemente. ¿A quién me voy a rescatar? Pero quizá en un futuro podría ser interesante. Vale, verrá yo un poco lo de que no esté Willy y tal. ¿Y por qué puedo ir al estanque Whiskas? Ah, sí, y tanto. Y de hecho sin transición y sin nada, eh. Eso me gusta, tío. Que quiten tiempos de carga es bueno. He oído del surgimiento de enormes grietas que están causando problemas a todos. Me preocupa muchísimo que algún pequeñín pueda caer en una... Ya ha caído un Caterpie y Whiskas, crack. Que de hecho cae el Arpi después se viene por aquí y se pasea por aquí con Metapod. El tema del dojo Mankuita de momento creo que lo vamos a dejar apartado y... Yo diría que falta algo más por aquí, eh. Falta lo de Willy Taff allí. Y no sabría decirlo si falta algún establecimiento más. Vale, de momento creo que hemos cumplido. Por eso también no se van a los territorios. En cuanto aceptemos alguna misión podremos ir al rescate de algún Pokémon. Vale, yo ya he aceptado varias misiones. Tenemos algo en el buzón. No lo acepta Pokémon. Vale, no lo voy a leer. Aquí tenemos las misiones aceptadas. Vale, ¿y por aquí? ¿A dónde se va? Por ahí no se van a los territorios. Pero no me vas a dejar ir por aquí todavía. Campamentos. Lo llaman ahora campamentos. No sé cómo funciona estos gestamentos, eh. Vale, aquí tenemos tres misiones así que vamos a ir aquí directamente. A la mina hundo a trueno. Son tres misiones, una en cada piso. Wurple te acompaña. Uf. Pues vaya acompañamiento. O sea, espérate que llora el Charmander. O sea, por un momento pensaba que llora el Pikachu. Pikachu. Vamos a atacar aquí, ¿no, Pikachu? Sí, vamos a atacar aquí. Vamos a atacar con una furia de dragón que va a desaparecer de ese anido, ¿no? ¿Podríamos activar esto automático? Vale, pues sí. Es que esto automático, tío, se me hace un poco fácil, ¿no? Ha llegado al piso donde está Sanker y lleva a Wurple a su lado. Vale, pues vamos a hacerlo. Ha hecho la sorpresa a dos de distancia, no lo sabía. Esto es lo de los ataques combinados, estos enlazados, mejor dicho. Hace la pirotecnia y después hace el mordisco. Y claro, en un mismo turno haces dos ataques. Hombre, se agradece. Espérate, espérate. Vale, hay que ponerlos que estén en contacto. Vale, ya está. Misión cumplida. Pero solo la primera, ¿eh? Tenemos tres misiones en este territorio. Muchísimas gracias. Espectra Muesa, su placa de rescatador a Sanker y compañía. Wurple y compañía se han marchado. Todavía queda alguna misión que cumplir más adelante. ¿Quieres abandonar el territorio? No. Evidentemente, no quiero abandonar el territorio. ¿Pisar una baldoso mágica en un territorio? El territorio anula cualquier cambio que se hubiera producido en los parámetros de su Pokémon tanto aumentos como reducciones. Y ahora, por ejemplo, que me habían reducido, pues era conveniente hacer eso. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá que viene. Vale, se ha intoxicado por el punto tóxico de Nidoran. Muy bien, Pikachu. Tú que tienes ataques especiales, ponte a hacer eso. Alguien del equipo sufre envenenamiento. ¿Aquí le das una valla a Melok? Vale, creo que esto es lo de los objetos curativos que decía, ¿eh? Mira, voy a darle a la valla a Melok porque al final es una valla de mierda que de estas vamos a conseguir 20. Pero no veo necesario dársela, ¿eh? Realmente. Vale, rato está afuera. Pillamos ahí los pokés, pillamos grave de roca y nos vamos directos a las escaleras. Voy a dejar el modo automático, os explico. Voy a dejar el modo automático básicamente porque es que es más cómodo para mí. Es que es más cómodo para mí que me mueva solo, tío. Porque con el joystick no me manejo muy bien. Ahora bien, yo podría usar las flechas de control que eso sí que me parece más sencillo. Vale, de momento iremos intercalando un poco de todo. Me he acabado de paralizar. ¿Alguien del equipo sufre parálisis? No, no me da nada. Que ataque Pikachu. Que ataque Pikachu de momento. Que se carga el Minum. Y ya está. Seguimos. Sigo paralizado, tío. ¿Cuánto me va a donar la parálisis? ¿No puedo hacer nada? No. No se me va a dar paralisis, tío. Esto que es nuevo. Ah, vale, vale, vale. Se ha ido, se ha ido. Hostia, pensaba por un momento que la paralisis no se iba a ir, eh. No, debemos buscar al Pokémon de la misión. Pues tranquilo. Aquí está el Pokémon de la misión. Tranquilo, Spectre, crack. Misión cumplida, vale. Tenemos aquí a este Minum. Segunda misión cumplida. Me falta una. Gracias, pásate luego por el mensajero paper. Ahí está, vamos a estar a la placa. Y Mindu se marcha. ¿Todavía queda alguna misión? Pues sí, queda alguna misión. Evidentemente, vamos a seguir aquí. Como ya no tenemos más objetos en el piso, directamente el desplazamiento automático nos va a llevar a las escaleras. La verdad es que el desplazamiento automático de esto es una gran idea. Para que no nos vamos a engañar. Os podría mentir, pero es que es una gran idea. Es que me parece una gran idea. No. Mira, aquí, por ejemplo, yo prefiero coger antes los objetos y ya después me preocuparé por el Pokémon este. Tío, estoy mirando más el mapa que lo que tengo delante. El tema de ver a los enemigos no me gusta nada, tío. Ver a los enemigos y ver a los objetos es que me parece una ventaja que no. Me parece una ventaja que no, tío. Esto no es mundo misterioso, tío. Esto, mundo misterioso, no era así. No era esto. Ahora, lamentablemente, pues sí lo es. Y no me parece que haya forma de desactivarlo. Vale, rato de encontrado, cumplimos la tercera misión y con esto ya sí que nos podríamos ir del territorio. Vale, muestra la placa de rescatador. Muy bien. La trata se marcha. ¿Quieres abandonar ya el territorio? Ahora sí, porque ya no quedan más misiones aquí. Así que nos piramos. Respecto a completado con gran maestría la misión del territorio minando trueno. Sería más correcto decir las misiones porque han sido tres. Gracias por llevarme hasta Sanker. Toma, doble compadre esa. Me da un elixir máximo y cien poques. Vale. Aquí Mainum. ¿Qué me das? Mainum me da una bandana con juro que no sé lo que es, lo veremos ahora. Y cien poques. Vale. Y por último tenemos a Pidgey que me va a dar proteína y cien poques. Vale. Pues ahí tenemos todas esas recompensas. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descanso. Esta mañana. ¿Cuándo me vas a enseñar los campamentos, Pikachu? La mañana siguiente. Estamos aquí de nuevo. Vale, el tema de guardar partida parece que no se puede guardar partida, ¿eh? ¿No? Parece que es verdad eso de los guardados automáticos. Lo que pasa es que yo no sé cuándo se hacen los guardados automáticos. Buenos días, Spectre. Hoy vamos a dar los dos. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decirle? Tornito por aquí, túnelito por allá y otro más por allá. Cababunga. Cababunga, perdón. ¿Qué es Cababunga? ¿Es un grito así sin más o qué? Me lo paso genial excavando. ¿Y dónde estoy? Oye, ¿qué significa...? Uy, lo siento con vergüenza. Tierra, trágame. Sé que no es la mejor forma de presentarme pero me llamo Digle. Estaba cavando túneles frente a mis ejércitos pelíper y lo estaba pensando también pero literalmente me he dejado llevar y al final he recalado aquí sin darme cuenta. Y ahora os he tuneado, Jardín. Ay, lo siento mucho. Tranquilo, solo uso un agujero de nada. ¿Eso quiere decir que me perdones? Sí, pero procura tener más cuidado que otros podrían tomarse lo peor. Faltaría más, seré prudente. Gracias. Bueno, yo voy a seguir cavando así, al buen túnel. ¿Están Diver? Me encargaré de ir tapando los hoyos cuando tenga un ratito. Hasta otra. Vale, esto es una presentación de Digle. Yo creo que esto en el juego original no ocurre. Yo creo que en el juego original directamente viene Ductrio y nos dice que salvemos a Digle. Aquí, bueno, pues hemos tenido una presentación. ¡Oh! Filho da puta. Ahora se entienda. ¡Qué bueno, tío! Que es un teleport, tío. A mensajeros peli. Pero, bueno, pero qué maravilla es esta. Pero qué maravilla es esta, por favor. Pero qué maravilla es esta. Gracias. Gracias. No, no, no. Esto es una sacada, esto es una sacada total. Veamos el buzón. Practica en el dojo más cujita. Bueno. Adiestárate aquí ahora que tus movimientos progresen más rápidamente que los territorios. Anda, mira. Claro, es que en el juego original los movimientos no tenían progreso. Aquí sí. Recomendamos utilizar movimientos super eficaces una y otra vez para sacar el máximo partido de entrenamiento. En el dojo más cujita también puedes aprender los controles para moverte por los territorios. Visítanos sin falta. Vale. Dos cupones bronceados. ¿Súper a qué sirve? ¿Súper a qué sirve eso? Uy. No sé para qué sirve eso, pero tiene buena pinta, ¿no? Uy, tiene buena pinta eso. Pikachu, ¿pero aquí qué? Por ahí no solo a los territorios, ¿no? Pues vale. Gracias, pensaba que sí. Hola, hablemos con los Kegleon. ¿Qué os contáis? ¿Algo interesante? Sevilla Revivir por 200 Poké. Voy a comprarlas. Voy a comprarlas porque las Sevilla Revivir son objetos muy preciados en este juego. Ahora mismo tengo una que me han dado antes. Con esta que acabo de comprar tengo dos. Objetos. ¿Puedo comprar terremoto? ¿Puedo ver si alguien puede aprender terremoto? Seleccionar término. A ver. Terremoto. Que ha causado daño a todos los Pokémon que están en la misma sala excepto al usuario. También ha afectado a los Pokémon que hayan usado a excavar y se encuentran bajo tierra. Ah, vale. Vale, muy bien, muy bien. Brillo mágico. Claro, este juego también tiene el tipo Agar, que no tenía el juego original. Eso es algo a tener en cuenta también. Sin duda. Movimientos, talentos. ¿Esto de talentos qué es? ¿Esto es con el coeficiente intelectual o qué? Diría que sí. Sí, sí, sí. Vale, aquí hay cosas, hay cosas interesantes, sin duda. De momento creo que no... De momento creo que no voy a comprar nada, A ver si ponen lanzallamas o algo así. Si sacan lanzallamas o algo así en la tienda sí lo compraré. De momento con eso que hay no tengo tampoco mucho interés. Vamos a guardar objetos la consigna Kangaskhan. A ver, ¿tenemos manzanas? Tenemos muchísimas manzanas. Me sobran. Vale, vamos a coger manzanas. La manzanota esta tiene buena pinta. Vamos a dejarnos un par de manzanas encima por si acaso. Después... E3 máximo... Vamos a dejarnos uno encima por si acaso. De momento estamos empezando el juego. Así que no veo tan necesario tener tantos objetos. La palla la voy a dejar por ahí. ¿Esto por qué sirve? Permite realizar un entrenamiento especial en el dojo Makoita. Puede leerse, aumenta tus puntos de experiencia y el progreso de tus movimientos. Podríamos gastarlo, ¿no? Quizás sí. Y me voy a guardar una semia a revivir. Vale. Podríamos ir también ahora al... La consigna... No. Al banco. Al banco fortuna. E ingresar dinero. Voy a ingresar toda la pasta para no perderlo por si acaso muero. Anda, me ha dado un objeto, tío. Voy a ingresar dinero. Fua, brutal, tío. Creo que era una manzanita, sin más, pero... Pero oye, menos en nada. Esto es así. Menos en nada. Y aquí tenemos el super dojo Makoita. ¿Está abierto? Supongo que sí, ¿no? Sí, puedo. Entrenamiento intensivo o básico. Intensivo. Es la primera vez que te sometes al entrenamiento intensivo, ¿verdad? Para ello necesitas utilizar un cupón. Cuanto mejor sea el cupón que utilices, más efectivo será el entrenamiento. Elegre el cupón que quieras utilizar. Duración 50 segundos, 55, 60... Vale, voy a utilizar este. Utilizo un espectre. ¿Quieres saber que el espectre se someta al entrenamiento a fuego? Sí. Todo listo, que comience el entrenamiento intensivo. Vale, tenemos 50 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Derrota a los enemigos en el tiempo establecido. Si utilizas movimientos super eficaces obtendrás mucho más puntos de experiencia. En los entrenamientos intensivos la clave es no pensar demasiado y seguir adelante sin cesar. En estos entrenamientos puedes avanzar más rápido de lo normal y además poder revivir sin necesidad de gastar ninguna semilla a revivir. Usa el desplazamiento automático y no dejes avanzar para ganar puntos de experiencia. ¿Vale? ¿Vale? Ven para acá, ven para acá. Vale, ya me he puesto la pirotecnia aquí. Vale, 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 vale. ¿Tu movimiento es progresarán a medida que los uses? Sí, 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 sí. Sé que... Ah, joder, tío. Pensaba que... Joder. Vale. Pirotecnia. El mordisco no hace falta ni que lo haga, es crack. Vale, 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 vale. Hay que ir rápido, hay que ir rápido. Vale. No tendría que haber enlazado eso, eh. No tendría que haber enlazado eso. Se me ha acabado el tiempo, eh. Se me ha acabado el tiempo. Se me ha acabado el tiempo. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. Ataca, ataca, ataca. A ese Wither. Qué buena, qué buena. Ha muerto, ¿no? Vale. Seesor, ¿seesor muere? Sí. Vale, se me ha acabado el tiempo. No sé si he aprovechado bien realmente esto. Sube de nivel. Ah, pues sí, supongo que pasa... ¡Hostia, que subimos al 9! Pero bueno. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, esto es un entrenamiento de verdad y no los que había antes en el dojo de Mankuhita, eh. Es con todo el respeto, eh, Mankuhita, pero los entrenamientos de verdad son estos que estamos haciendo ahora. Bien, he subido de nivel. Quiero aprender Asquaz. Pero para aprender uno un nuevo movimiento, debo olvidar uno antiguo, que va a ser arañazo. No quiero arañazo, pero absolutamente nada. Arañazo te lo quedas tú. Hasta aquí el entrenamiento. ¿Quieres seguir entrenando? Sí. cupón bronceado. Pero esta vez, evidentemente, se lo vamos a dar a Dark. Entrenamiento eléctrico. Vale, ya sabemos la mecánica de esto. Sabemos cómo funciona y hay que tirarte de bola a voltio. ¿En qué hueco tenemos la bola a voltio? No sé en qué hueco tenemos la bola a voltio. Eh, bola a voltio en la B. Vale. Dime que mueren de una. Mueren de una, mueren de una. Vale. Vamos. Eh, vamos. No, creo que... No, tiene que estar... Sí, tenemos que estar a un... Tenemos que estar a un espacio. Por favor, acércate. No, no quería hacer sorpresa, la verdad. No quería hacer sorpresa. No. Eh, por favor, bola a voltio. Que no sé qué... Ya ni lo que estaba haciendo Pikachu. Eh, joder. Tío, me... No estoy muy fino, eh. No estoy muy fino, lo siento. Intentaré mejorar. Vale. No quería hacer sorpresa, tío. ¿Por qué le doy a la A y hace el movimiento sorpresa? Ahí, ahí, ahí me he equivocado yo. Ahí que me he equivocado yo de... De botón, la verdad. No sé a qué nivel voy a subir a Dark. Al 7. Ha sido bastante mal lamentable, pero es que con Pikachu tenía... Uno para hacer desde lejos. Qué maradería. Reduce el ataque del objetivo. No, no, no me interesa esto. No me interesa. Ha decidido no aprender qué maradería. No, no me interesa. Hasta aquí el entrenamiento. ¿Quieres seguir entrenando? No, no tengo más cupones. Y no voy a hacer un entrenamiento más chico al menos en ese momento. Creo que, bueno, el Spectre lo hemos subido bastante. Dark se ha quedado un poco más atrás. Una pena. Una pena, realmente. Vale, pues hemos pasado por la plaza. Vamos a venir al tablón. Vamos a coger las misiones y nos vemos directamente a la zona de misiones. Otras tres misiones en la mina donde al trueno. Vale. Llévame hasta Nidoran. Encuentro a Ultor. Ayúdame. Vale. De momento no hay misiones de entregar objetos. Que son muy típicas. Y es muy típico no tener los objetos para entregar. Vale. Vámonos. Ahora mirando al trueno de nuevo. ¿Has visto las estrellas en el nombre de algunos territorios? Son la señal de que allí te espera un gran botín. Con enormes cantidades de dinero. O más cofres, el tesoro del habitual. Nada, amigo. Pues espérate. Entonces vamos para acá. Vamos a ir al árbol de la chica. Aunque solo tenga una misión ahí, pero... Cada cosa ha potenciado ahora mismo. Podemos encontrar más cosas. Vale. Vamos a atacar. Hemos ascoas. Vale. Bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuánto he cogido? 54. Hostias. Es una buena cantidad, ¿eh? Es una buena cantidad, pero a ver, no lo he encontrado en un solo montón de dinero. He seguido fuera. Tenemos aquí más pasta. 26. Bueno. Ahora no ha sido tanto. Y ahí están las escaleras. Vale. Piso menos 2. ¿Aquí es el objetivo? Sí. Aquí está el main room. Pues vamos a ponerlo. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Warpel. Adiós. Ya. Es que si hablo con él. Venga, vamos a hablar con él, pero voy a seguir en el territorio, porque como ahora mismo está potenciado el territorio. Ahí hay una semilla, ¿eh? Ojalá fuese otra semilla a revivir, ¿eh? Sería la hostia. Aunque no creo. Estamos en el árbol de la chica, tío. Es el primer territorio de todos. Veo difícil que eso sea... Semilla bomba. Vale, una semilla bomba. Vale. ¿Por qué se va...? ¿Por qué se ha ido Pikachu? Eh, Charmander. No sé por qué se ha ido. Vale, ha pillado ahí 56 pokés. Vale. Y dar que ha pillado una semilla sueña. Me parece correcto. Me parece correctísimo, de hecho. Ojo, tenemos un cofre del tesoro. Diría que en este juego no había cofres del tesoro, ¿no? Yo diría que en este juego no había cofres del tesoro. Puedes abrir los cofres del tesoro que encuentres en los territorios una vez que salgas ellos. Nunca se sabe qué puede haber en su interior. Ten en cuenta que no se pueden guardar en la consigna. No se pueden guardar en la consigna los cofres. Esto es nuevo, ¿no? No tienen misiones pendientes en este territorio. ¿Quieres salir? No. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Vamos a seguir avanzando. A ver si con suerte cogemos algún cofre más. Vale, esto es grande, ¿eh? Este piso va a ser grande. Ahí tenemos pokés, 34. ¿Qué haces? Está fuera, está fuerísima, Sanker. Debería intentar ir subiendo otro movimiento, ¿eh? Vale, se sube el arco al 8. Era lo más normal. Y coge 42 tu pokés. Uf, bien, bien, bien. Y aquí acabamos de coger otra semilla bomba. Vale. Pues con esto ahora sí. Diría que hemos terminado el territorio. No tenemos pisos esto. Bien, hemos completado la misión. Hemos cogido un cofre. Ah, se abre al terminar. Oh, vale, 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 vale. Esto de los cofres es nuevo, ¿eh? Esto de los cofres es 100% nuevo. Pues tenemos la mt de Alarido. No sé si podremos aprender a Alarido. Alarido es un ataque especial del tipo siniestro que baja el ataque especial de los rivales. No sé... No sé si lo podremos aprender. No sabe cuánto te agradezco que hayas ayudado, Main. Tu recompensa. Un lazo oro, un lazo júbilo y 100 pokés. Creo que he conseguido más pokés en el territorio que los 100 esto que me acaban de dar por la misión. Bueno, ha sido largo día. A dormir, que así. Muy bien, Pikachu, crack. Ojo, volvemos a soñar. ¿Un sueño? ¿Estoy soñando de nuevo? Siento esa presencia otra vez. ¿Qué? ¿Alguien está intentando hablar conmigo? No puedo ir con claridad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Un temblor? ¿Un terremoto? Está volviendo más intenso. Para eso en un sueño la verdad es que todo parece muy real. Es que es real. A la mañana siguiente. Esto... Buenos días. Muy buenos días. Usted debe de ser espectre. ¿Nos equivocamos? Oh, claro, no puede vernos. Qué falta de modales por nuestra parte. Es un placer. Somos Uctrío. Nacho, durante el terremoto, sucedió algo terrible. Nuestro letoño Diglett fue atacado. ¿Eh? ¿Han dicho Diglett? Que lo llevaron a la más alto de una montaña gigantesca. Por desgracia, nosotros no podemos llegar hasta allí arriba. Por eso necesitamos ayuda de espectre. Fue Skarmory quien secuestró a Diglett. Soy una canalla retorcida y despiadada. Tenga cuidado. ¿Skarmory es mujer? ¿Qué? ¿Esto ha sido así siempre? ¿Skarmory es mujer? Por favor, alguien que haya jugado el juego puede decirme en comentarios si esto es así. ¿Es Skarmory es mujer? Necesitamos ayuda. Ahora debemos irnos. Me doy más prisas. No me ha dado tiempo de decir ni que sí ni que no. Pero lo cierto es que me sabe mal por el pequeño Diglett. Bueno, mejor es hora que me ponga en marcha. Me acabo de enterar yo de que... ...de que Skarmory es hembra. No sé. No sé. Yo no recuerdo eso, ¿eh? Pero para nada. Bueno, si eres espectre. ¿Eh? ¿Te ha pedido que aceptes una visión? Así es. Nuestro pequeño Diglett ha sido secuestrado. Se lo han llevado a la cumbre del monte a cero. Por favor, ayúdenos. Les estaremos esperando a la entrada del monte. Pues muy bien. Vaya. Diglett es el Pokémon que se entretuvo cavando túneles por aquí. ¿Veis esto? Esto, por ejemplo, está cambiado. Porque Diglett en el juego original no aparece en ningún momento. A pesar que hayan podido secuestrarlo. Habrá que ir hasta allí, digo yo. Pues sí. Habrá que ir hasta allí. Pero a mí me gustaría hacer una cosa, Pikachu. No sé si me la va a permitir el juego. Vale, Tim. No, es que no hay... No hay forma de guardar las partidas. Ah, guardar y volver al menos principal. Vale, vale, vale. Pues... Vale, sí hay forma de guardar. Pensaba que no. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer limpieza de inventario. Vamos a ver si... Hay algo por aquí para comprar. ¿Me ofreces algo que me interese? Letalosfera, ¿esto qué es? Debilita de un golpe a todos los enemigos que se encuentran en la misma sala si acertan en blanco. Aunque falla a veces, puede resultar muy útil en un nido de monstruos. ¿Qué? ¿Qué? Dame eso ya. Eso yo diría que es nuevo. Esa esfera a mí no me suena. Igual está, ¿eh? Pero a mí no me suena absolutamente nada esa esfera. Y aquí tenemos algo así interesante. A ver, cosas interesantes. Hay, hay ataques interesantes. Igual la sombra. Es un pedazo de ataque. Rayo solar. Rigigola. Pulso sombrío. Chupavidas. Son grandísimos ataques todos, pero... Hombre, me gustaría tener algo de tipo fuego. Lanza llamas. Lanza llamas, que ya lo he comentado alguna vez, creo. Vale, la consigna... Vamos a hacer limpieza, vale. Vamos a hacer limpieza de inventario. Y yo creo que con eso vamos a dejar el... El episodio de hoy. Tenemos una valla aranja, dos vallas aranja. Tenemos una para Pikachu. Son tres. Vaya Zafre no me interesa ahora mismo. La semilla bomba... Al comerla el Pokémon provoca una explosión que inflige bastante daño al Pokémon que está enfrente a una casilla de distancia. Eso no lo sabía. La semilla bomba. Tenemos una semilla sueño, que esto para Skarmory puede ser interesante. La semilla bomba me la voy a dejar en el inventario. Tenemos 15 objetos de... Tenemos 15 objetos ahora mismo en bolsa. Podemos llevar 32. Así que no hay problema. Y todo eso pues lo vamos a dejar para enfrentarnos a Skarmory. Que combate contra Skarmory y será el primer jefe, digamos, ¿no? Del juego. Vale, tenemos eso. Me damos un E3 máximo por ingresar el dinero. Y vamos a hacer una pasada por aquí por Mensajeras Pelipper. Porque a pesar de que tengamos una misión a lo principal, podemos seguir aceptando otras misiones como esta de aquí. Rescate esfera. No sé qué esfera es esa, tío. Rescate esfera. La letalosfera esta no me suena a mí de absolutamente nada. En fin, de momento tenemos todo esto por aquí. Sigo sin poder ir a los campamentos, ¿verdad? No, todavía no puedo ir a los campamentos. No sé cuándo podré. Ya veremos. Y yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.